Una catalana que tiene una gran influencia también de Gauti, el arquitecto, tiene formas muy asimétricas, a ella le gusta mucho la simetría y ha innovado en el nado sincronizado los movimientos, los vamos a ver. O sea que podría ser una rutina muy gótica. Puede ser y muy creativa, normalmente es muy creativa, eso les ha valido para ubicarse en los mejores lugares en el mundo. Miren, empezamos ya viendo estas secuencias, vamos a disfrutar de esta demostración de nado sincronizado. Miren, empezamos ya viendo este video. 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 Miren, empezamos ya viendo este video.